Y la Ruta 100, que hace su recorrido desde Ciudad Arce hasta San Salvador, mantiene reducción de labores. Según los conductores, se debe a supuestas amenazas por parte de grupos delincuenciales. Es que supuestamente a las 5 iba a bajar la última. A las 5 va a salir la última de aquí. 5 y medio, 5 y 10. La mandaron más temprano por lo mismo de las amenazas que han recibido. Aseguraron que están prestando el servicio irregular para no afectar del todo a la población.